Invasión prevista hoy de pingüinos gigantes, pero que nadie se alarme porque se trata de pingüinos solidarios y si ustedes nos acercan, ellos tampoco. Son pingüinos gigantes y son todo corazón. Dos metros y quince centímetros de obras de arte dedicadas a diferentes causas sociales. Y detrás de cada pingüino encontramos el rostro de un padrino solidario. Hoy venimos a inaugurar el pingüino de FEDER, que es la ONG que apoya las enfermedades raras, para que la gente se dé cuenta de que hay enfermedades más allá de las que todos conocemos. Nosotros estamos, que lo explique el mejor también, en la organización. En la Fundación Infantil Ronald McDonald vamos a construir una casa en el Hospital Niño Jesús, de forma que todos los niños que tengan que desplazarse para un tratamiento de larga duración al hospital y que sus padres no tengan donde alojarse, pueden alojarse ahí sin ningún coste. ¿Lo han visto? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y cómo podemos participar? Pues por eso a mí me dijeron, oye, ¿tú podías participar? Pues por supuesto, si hay que construir la casa, se construye la casa. Pongo el mono de trabajo ahora mismo. Mira, toma, me voy a poner, el mono ya lo tengo, mira. ¿Qué causa vienes a madrinar? En este caso es la Fundación FEAPS Madrid, que es una fundación que trabaja con discapacitados, discapacitados intelectuales, en este caso con niños de 0 a 6. ¿Y cómo podemos aportar nuestro ganito de arena? En este caso se puede votar por el pingüino que más os gusta a través de SMS o aportar algo y comprar a través de subasta un pingüino diseñado por el equipo de hacer, en este caso con Joaquín y su equipo. O sea que, yo creo que es una buena opción. Si esta primavera o este verano se encuentran con un pingüino en las calles de Madrid, no se extrañen. Y recuerden que detrás de cada una de estas obras de arte hay una causa por la que merece la pena luchar.